Bueno, este año ha sido muy bueno para mí porque en la primera fecha y en la segunda he podido ganar y lamentablemente en la tercera, siendo el primero me caí porque agarré aceite y bueno, gracias a Dios que quedé quinto, aprendió la moda. Porque por lo general cuando una moto se cae, se rompe el embrague y el freno y la palanca de cambio, no hay como volver a levantarse y poner la pista de nuevo, pero gracias a Dios tuve que correr sin embrague y gracias a Dios pude retomar la carrera y quedar quinto y aún así seguir primero en el campeonato. Casi a igualdad de puntos que mi padre, que él está segundo porque se me ha acercado con esta caída y bueno, esperemos que esa barrera de todas maneras hay que ganarla. Mi padre siempre es un piloto bastante respetable en el medio, yo he aprendido de él, ahorita estoy corriendo con pilotos que son experimentados, que tienen muchos años de trayectoria y es un honor para mí correr con ellos. Gracias a Dios este año he podido ganar. Bueno, eso es este, en carreras te digo la verdad, son carreras, o sea, en la carrera somos dos pilotos completamente diferentes, no hay ninguna relación de parentesco entre nosotros en la carrera, si uno se cae, las veces que yo me he caído, le he dicho a mi padre que siga nomás, porque al final si él se para o lo que sea, es lo mismo que nada, o sea, si me pasa algo, igualito va a ser decir haga algo o no haga algo. Bueno, decirle que definitivamente haga todo lo que puede, que definitivamente ya no soy para juegos, en esa carrera y voy a salir a ganarla de todas maneras, o sea, si quiere ganarla no le va a ser nada fácil. A toda la gente deje fotomotriz, lo espero este domingo, fíjense, en la tutana, va a ser una carrera muy reñida, probablemente sea la carrera más fuerte que yo pueda tener, ¿no? Porque para mí no hay opción que o ganarla o, a ver, no sé cómo podría decirlo, pero que o ganarla o este, o nada, yo me lo voy a jugar o todo o nada, ¿no? Porque lo que yo quiero es el campeonato y vamos a ver qué es lo que pasa, pueden llevar a sus hijos, es un lugar para que se puedan entretener toda la familia y esperemos que la pasen muy bien y no se van a arrepentir de haber ido a la carrera, ¿no? ¡Gracias!